En nuestro país, Indecopi es el organismo competente que autoriza las transacciones que superan los montos mínimos establecidos en la Ley de Control de Concentraciones. En especial, revisa fusiones, adquisiciones, compra-venta de activos, de acciones, joint venture y cualquier acto que implique una transferencia de control de una empresa a otra. En el curso, fusiones, adquisiciones y la Ley de Control de Concentraciones, serás capaz de dominar las nociones básicas sobre las concentraciones empresariales, sus implicancias en la libre competencia y las obligaciones que se derivan del control que realiza Indecopi. Asimismo, analizarás los alcances de la Ley de Concentraciones, desde el lado de los solicitantes y desde la agencia de competencia, y resolverás casos reales de concentración empresarial. De este modo, podrás reconocer qué operaciones de este tipo ameritan ser notificadas a Indecopi, qué sanciones se enfrentan las empresas que no las notifican y qué operaciones originan riesgos de competencia y podrían estar sujetas a desaprobación por parte de Indecopi. Inscríbete al curso y especialízate en las operaciones de concentración empresarial. Vive la experiencia de educación ejecutiva ULIMA.